Yo opino mi derecho Así como lo dice, vamos a dar nuestra opinión sin burlarse del otro Y obviamente aquí vamos a tener que escucharnos mutuamente Como adultos, saber lo que ustedes están opinando Vamos a poder escucharlos Los papás hablan y nosotros no podemos dar nuestra opinión Estamos hartos de un colegio y le decimos, me quiero cambiar, nosotros no podemos decir eso Incluirnos Incluirnos en la participación Miren la situación que está contando el personaje Algunos adultos no escuchan a los niños y muchas veces lo hacen callar No me dijo nada y me dijo que me callara con palabras fuertes Cuando me callaron me sentí muy humillante Tiene que ver con su hogar, con su comunidad, con el liceo Eso es lo que tienes que tratar de que esas ideas salvan en los chiquillos Y que se las puedan expresar Y cómo podemos aprender a tomar nuestras propias decisiones Y que respetaran mis opiniones y mis sentimientos Que no nos ignoren porque los jóvenes también tenemos buenas opiniones Aquí los chiquillos hablan, no me pude un curso Me gustaría saber o aprender Cuando los adultos hablan Los niños se meten y ellos se enojan Como que los mandan a para afuera o si no los mandan a costarse Mi solución sería sentar a mi madre y a mi padre en la mesa Y explicarles lo que yo siento Pero no siempre funciona Porque si a ti te regalan un amuleto que tiene el poder que te traten bien ¿Cuándo y dónde lo usarías? Lo usaría en la calle, en mi casa, en la escuela, en el trabajo En resumen en casi todos lados porque falta harto respeto en Chile Nos quieres volver a hacer ¡V this year no!